Desde el día de ayer en el campus universitario tenemos un punto de vacunación activado en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, en donde se está dando la cobertura, la aplicación de la dosis de refuerzo, de la vacunación de la dosis de vacuna de refuerzo, la tercera dosis. También se están aplicando primera y segunda dosis a todos los miembros de la comunidad gregoriana. Esto es personal, docente, administrativo de servicio, estudiantes de grado y de posgrado. E incluso estamos abarcando a familiares. Durante esta semana se mantendrá de tres a cuatro días, dependiendo de la demanda que exista. No, no es un punto de vacunación abierto a la población en general. Estamos dispuestos, hemos dado nuestra predisposición a la coordinación zonal para facilitar el campus universitario como en la ocasión anterior, pero se está esperando la colaboración de otras instituciones porque también se necesita personal de logística, personal como digitalizador. Entonces, en este sentido, pues estamos prestos nosotros a colaborar con lo que es el campus. Bueno, estamos coordinando, a pesar de que los estudiantes se encuentran en clases, estamos coordinando con los profesores y con las respectivas directoras de áreas para que vayan poco a poco asistiendo sin que se interrumpan de manera definitiva las clases. Sí, esperamos más o menos estar con dos mil personas vacunadas. Puesto que ya algunos estudiantes y personal se han aplicado la tercera dosis y otros también se encuentran en este momento cursando la enfermedad. Entonces, dado que la aplicación de la vacuna se realiza diez días después de los síntomas o de haber tenido la infección, o sea, el COVID, pues no todos están asistiendo.